En cáncer de pulmón estamos viendo grandes avances. En cáncer de pulmón es muy importante porque pacientes que antes se tenían que morir sí o sí porque no tenían... Ustedes ahora tienen una expectativa de vida mucho mejor porque... En algunos casos se está cronificando, ¿no? ¿Cómo? En algunos casos se está cronificando. Se ha cronificado porque hay también nuevas drogas, nuevas moléculas y entonces combinamos. No estamos trabajando solos en esto. Combinamos. Cuando dejan de responder a quimioterapia, los cánceres avanzados de pulmón, nosotros con SBRT podemos atacar masas tumorales, matar ese grupo de masas tumorales y después las moléculas siguen actuando mucho mejor. Entonces con eso hay gente que está viviendo 5 o 6 años y que antes no iba a vivir. Entonces yo creo que sí hemos dado grandes avances, pero en un marco multidisciplinario. Yo no estoy de acuerdo con decir que nosotros solos estamos haciendo... Sí, solos hemos planteado una batalla tecnológica que nos ha permitido entrar en un mundo que antes no estábamos. Y no solo para el cáncer. Hay muchos tumores benignos que están tratándose con radiosirugía con un resultado muy bueno. Los neurinomas del oído, del acústico, meningiomas que antes eran solamente para operación. Ahora pueden tener la opción de la radiosirugía. Combinar la cirugía con la radiosirugía es otra posibilidad muy interesante. O sea que yo creo que si trabajamos juntos en todas las disciplinas, neurocirujanos, en radiosirugía, integrarnos con los neurocirujanos, integrarnos con los especialistas del pulmón, los oncólogos clínicos para el manejo de estos casos de pulmón que antes eran imposibles de manejar. Y nosotros con la radiosirugía hemos aportado muchísimo. Entonces yo creo que en una integración multidisciplinaria hemos mejorado muchísimo la expectativa de vida de la gente. Pero no nos tenemos que apartar de la multidisciplina y de los trabajos en equipo. No hay una eminencia, hay un equipo de trabajo. No hay eminencia, eso es imposible y sostenible. Silvia, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias a ti. Gracias.